Muy bien, busca a ver cómo se encuentra, si le queda un poco, ahí los siervos de Dios están al costado para hacerle una oración más Si ya se sanó completamente, acérquese, si usted lo desea dar su testimonio, los que están sanos, los que están sanos Usted se sanó, busca, no encuentra, siente dar su testimonio, usted lo hace A ver, la primera persona que se acerca por acá, su nombre María Genara ¿Qué milagro ha hecho Dios con usted? Sobre mi niño que el día de ayer ha tenido fiebre Su niño ha tenido fiebre, ya, y le han orado los siervos de Dios, y ahora cómo se encuentra? Ya está sano ya Lo está tocando, ya no hay fiebre Ya no tiene fiebre ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Los primeros milagros que estamos tomando testimonio hoy día, lunes 15 de julio de este año 2024 En la iglesia Pentecostal La Cosecha, en nuestra sede nacional en Chosica del Norte, La Victoria, amén Vamos a continuar ¿Cuál es su nombre? Umbelina María Umbelina ¿De qué le ha sanado el Señor Jesucristo? Sí, este, yo he tenido, tengo un dolor de estómago, pero ya ahorita ya me ha alcanzado con la hora Usted ha venido con dolencia, era fuerte la dolencia, usted se toca Sí ¿Cuando se tocaba le dolía? Sí, ya ¿Le dolía? ¿Y ahora qué se toca? Ya está tranquilo mi estómago Tranquilo su estómago, ¿hay o no hay dolor? Dolor de rodillas ¿Hay o no hay dolor de estómago? Ya no hay, pues no, ahora ¿Y sabe lo que ha pasado con usted? ¿Sabe quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Iglesia Pentea La Cosecha Aplausos para el Señor Jesús, le damos gracias por su testimonio, tome su asiento Aleluya ¿Su nombre? Nilda ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús en esta mañana? Con dolencia, con dolor de cabeza, dolor de huesos que me dolía y gracias a Dios ya estoy sana y curada Así ha estado en el culto también, en las sillas ha estado también dolor de huesos, todo malestar general Y ahora ha salido aquí adelante a que le oren los siervos de Dios, oraron por usted ¿Y cómo se encuentra? Bien sana y curada ¿No hay ningún dolor? No hay ningún dolor ¿Y está contenta? Contenta ¿Sabe quién le ha sanado? El Señor Jesús ¿En qué iglesia? La Cosecha Aplausos para el Señor Jesús, aleluya Nuestro Dios sanando y libertando, mire esa persona Ha estado muy adolorida, muy enferma Pero ha soportado, porque el culto a veces es largo, pero ha soportado, se ha esforzado Y ahora viene la recompensa La han orado y buscan, no hay ningún dolor Se da cuenta, sin medicina, sin nada ¿Quién es el que hace eso? Dios con su Espíritu Santo, amén ¿Su nombre? Diga, tres semanas, un poco delicada, aunque me había hecho fuerza Y así viniendo, me dolía todo mi cuerpo, y así en oración y ayuno, ya me he sanado Usted hace tres semanas ha caído enferma, ha estado tres semanas enferma Pero usted ha luchado, ha peleado la buena batalla, con ayunos, oraciones ¿Y ahora cómo se encuentra? Ahora he venido a dar mi voto y va a ser cualificada que ya... Pero ya se sanó, ya se sanó ya, no hay ningún dolor No hay ningún dolor ¿De quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿Qué iglesia? Iglesia Pentecostal Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, amén ¿Su nombre? María Flor ¿De qué le ha sanado el Señor Jesucristo? Aquí, aquí orando, pidiéndole a Dios, yo estaba aquí, me dolía en todo mi hueso, mi cuerpo Y yo había venido trayendo una miembra para que se baptizara y no quería Dios Ya, pero, a ver, vamos, la enfermedad, usted estaba enferma, ¿sí? Ya, ha venido enferma, le han orado, ¿y ahora cómo se encuentra? Ya estoy sana ¿San y curada? ¿No hay ningún dolor? No, ningún ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En Pentecostal Damos gracias por su testimonio, aplausos para el Señor Jesucristo A ver, pase usted su nombre Paulina ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús? He tratado con hemorragia ¿Hemorragia? ¿Cuánto tiempo ha estado así? Un mes ¿Un mes? ¿Se ha ido al médico quizás? Ya me ha ido al médico ¿Qué le ha dicho el médico? Me sacó de ecografía, me salió que tenía quistes y miomas ¿Y qué le dijo que le iba a dar de tratamiento? Me dijo que me operara de emergencia porque mi vida corría peligro ¿Peligro su vida si no la operaban? ¿Pero no se operó? Me operó, yo puse mi fe y mi confianza en Dios que Dios me iba a operar Ahorita le estoy dando mi testimonio que Dios ya me operó Ya no hay hemorragia Porque usted confió en Dios Porque mejor es confiar en Dios que en el hombre No se operó, mire el hombre, el médico terrenal le dijo que se operase Porque su vida corría peligro Y seguramente le dijo que inmediatamente se operase Pero usted es miembra, ¿no? Es miembra, conoce a Dios Ella vino a la iglesia a buscar la sanidad de parte de Dios Amén, porque esa es la diferencia, entiende, estar con Dios Uno conoce a su sanador, a su médico Acudió a la iglesia pentecostal a cosecha Y no hubo ninguna operación Se puso en las manos de Dios Y ahora, ¿cómo se encuentra? Yo estoy sana, ahora ya no tengo hemorragia Me he ido vuelta a sacar otra ecografía Ya no me salen al mioma Se da cuenta, el milagro compromado No le vino hemorragia Ha vuelto a ir al médico Y el médico le ha certificado que ya no tiene nada Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Qué milagro para extraordinario, amén Comprobado por el médico Porque aquí predicamos a Cristo Jesús Todopoderoso ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En Pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio, amén Qué fe maravillosa, amén Nosotros hay que imitar esa fe también Que a veces estamos miembros Pero algo nos duele A veces van a la farmacia, algo No, hay que, tenemos un médico Un médico de los médicos Que se llama Cristo Jesús, amén ¿Su nombre? Petronila Guerrero Jiménez ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús? Tenía dolor de estómago y dolor de espaldas ¿Dolor de estómago y de espalda? Ya, ¿y cuánto tiempo estaba así? Acá en la iglesia, estaba en la oración Ahí estaba conmigo Ah, en la oración, estaba enferma Ya, y le han orado ¿Y ahora cómo se encuentra? Ya estoy bien, gracias a Dios Ya está bien, ya está sana ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Hoy día, lunes 15 de julio de este año 2024 En nuestra sede nacional Chosica del Norte de la Victoria ¿Su nombre? Rosa Meli ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús? Llegaron testimonio de mi nieta Que el miércoles Que cae un mal Que mi nieta se murió Y orándole en el Señor Sí, mi nietecita de dos años ¿Dos años? Sí ¿Qué pasó? Mi nietecita lo llevé Una chocita que tenía allá Por los algarrobos Y yo Me lo llevé Y lo he llevado sano Lo he llevado bueno Y antes ya me cayó mal No quería quedarse solita Tenía miedo Lo he andado jalando Y Y como se llama mi nieta Que están de 10 años Mi nieta decía Mamá Yo lo voy a tener Para que te deje Que andame barriendo Por ahí Esa basura De mis crías Que crió Y al viento En una choza Y mi nieta me dice Mamá Trae para tenerlo Yo mejor Porque te deje rápido Le digo Oye Téelo pues por ahí Porque no tiene miedo Quedar solita Y de ahí Mi nieta Antes me llamaron Me dice Mamá Mamá Corre Porque el chinito De mi tía Se le taque Le tiembla Le digo Corría Velo Antes mi nieta Lo traían Que nomás Que nomás Su gargandita Que tenía Como una atoración Como una bestia Aquí en su gargandita Que no podía ni respirar Ahí nomás Se quedó Y es ahora Yo salí corriendo Digo De mi chocita Allá a mi casa Digo Voy a llévamelo Para hacerle oración Allá Por agarrar la Biblia Por una prima Que su esposo También es este miembro Lo llevó a unos miembros De la iglesia Pentecostal A cosecha Para que le oren ¿Y qué aconteció? ¿Y qué aconteció? Me empreste la Biblia Nomás Porque no estaba ahí No estaba No estaba Yo nomás Le empreste a mí Su esposo Es incrédula Me decía No como me lo pido Que estaba tendidita Ya no respiraba Se templó nomás Y se colgó ¿Y cómo ocurrió El milagro? Ah Yo orándole En el Señor Le digo Préstame la Biblia De tu esposo Para yo orarle La Biblia Me la llevé corriendo Por una calle En mi hijo Que no estaba ahí Tampoco Que el miembro Estaba en su trabajo En su vereda ¿Pero cómo ocurrió El milagro? Llorándolo Y me encontré Con otra miembra Que venía Y me Que tiene tu nieto Que hay un mal Ayúdame a orar Para orarlo Porque el Señor ¿Oraron y? Oramos Y resucitó Y oró Ahí suspiró Y lloró Ahí hace Se quedó sana Se quedó sana Aplausos para el Señor Jesús Amén Gracias por su testimonio Tome su asiento Su nieta Dice de dos años Cayó enferma La hermana Se buscó A unos miembros Para que le orasen Pero ella se puso a orar Porque no estaban Y encontró una miembra Le oraron Y se sanó Amén Y ese es el Dios Que predicamos Que está en todo lugar Pues imagínense Usted de repente Se encuentra por Olmos Adentro Por ahí no hay No hay a veces Auxilios De un médico O una farmacia Y como entonces Este Si se pone mal Alguien Como hacen los hermanos Los hermanos Que conocen a Dios Y a veces comparten También con los visitantes Se ponen a orar Por eso que por allá Hay bastantes miembros Porque tienen esas experiencias De que con una oración El enfermo se sana ¿Entiende? Por eso Porque Dios Ahí actúa ¿Quién vive? A su nombre ¿Entiende? Y a veces Hay personas Que critican la iglesia Pero la iglesia Está por allá Una vez me dijeron No, pero mira Hay Ustedes son mayormente De por allá Le digo que por allá Hay más fe Porque la gente Tiene necesidad de Dios Acá en la ciudad Es muy fácil Porque en la ciudad Te ponen mal A veces la gente ¿Qué hace? Se va al hospital Se va a una clínica Se va a una farmacia Pero allá ¿A dónde? Y en su angustia Como dice la palabra de Dios Me buscarán Las personas buscan a Dios Y con una oración El enfermo Sano y curado Para la gloria de Dios Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Su nombre Julián Maros Rojas ¿Qué milagro ha recibido? Debido a que me entró Un dolor de barriga Me entró de la mañana Hasta el medio Hasta el mediodía Me dolía grave Me hacía sudar Me ríe Y con una oración Pidiendo al Señor Y allá me sané Ya se sanó ¿Y a quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿Qué iglesia? Costa la cosecha Damos gracias por su testimonio Alegra y contenta Viene a contar Lo que Dios hace con ella Para la gloria de Dios ¿Su nombre? Elizabeth ¿Qué milagro ha recibido? Este El día jueves Yo me vine a chiclar A la casa Y mi cuñada Escuché un gato llorando Y yo Dejo a mi cuñada De repente se quedaba atrapado Pero yo sentía Que era brujería O algo iba a pasar Y Ya jueves Me he sentido mal Amanece viernes Amanecí con un tumor Tamaño De una naranja En mis partes vaginales No podía caminar No podía sentarme Y mi esposo Me dijo Vamos al doctor No Le digo yo me voy a la iglesia Y me voy a sanar Y ya me sané Ya se sanó Ya los siervos de Dios Oraron por usted Desapareció todas esas cosas Y ahora se encuentra sana ¿No hay dolor? No, no hay dolor ¿Quién les sanó? Cristo Jesús ¿Las oraciones de qué iglesia? Vente a costar la costa Aplausos para el Señor Jesús Bendito sea el Señor Usted no se No se No se confía de repente En los animales ¿Ya? A veces a algunos Le gusta tener gatos En su casa Oiga los gatos Las lechuzas Las utiliza el brujo ¿Sabía usted o no? A veces usted escucha Miren la hermana Un gato Dice De un Un grito Y bueno Su familiar que la acompañaba No le dio importancia Pero ella sintió algo Dice Y de ahí apareció en tumores Dice Y resultó enferma Que era una brujería El esposo la quiso llevar al médico Ella dijo No, yo me voy a la iglesia Y en la iglesia Dios la sana pues Porque fue valiente Y dijo No, yo me voy a la iglesia ¿Entiende? Tuvo esa convicción Esa fe Vino, le oraron Y ahora está sana y curada Para la gloria de Dios Un gato, una lechuza Repréndalo en el nombre Del Señor Jesús No deje que lo ataque En el nombre del Señor Jesús Usted Deshaga la sobra del diablo ¿Ya? Otra persona Acérquese su nombre María ¿Qué milagro ha recibido? El testimonio de mi bebé ¿Qué ha pasado con su bebé? Mi bebé resultó Esto De su cintura para arriba Con unos granitos Granitos Sí, pero Y así van saliendo Y más Y llegó que todito Su cuerpo Se le llenó Su carita Eran como quemadura Algo así Está en su cabecita Y no se quería sanar Y con ayuno Y un voto que hice Y ya Dios lo ha sanado Porque era demasiado El... ¿Y en qué tiempo Ha sucedido eso? Porque ahora Se le ve su piel Totalmente curada ¿Recién ha recibido el milagro O ya se ha sanado antes? Ya más Ya se ha sanado Más de dos semanas Hace dos semanas Que ya se ha sanado Ya comenzó a secar Los granos Ya y desaparecer Porque ahora su piel Se ve ya Recuperada Totalmente Ya Este... ¿Y pero qué? ¿Y cómo cayó ese? ¿Se fue al médico? ¿Qué le dijeron? Bueno, al principio Yo nomás estaba orando Pero de ahí Ya porque era demasiado Demasiados granos Todo el cuerpo casi Sí Le llegué Incluso a echarle una crema Pero peor Se hizo No sé No había resultado Ni cremas Ni nada Y al último Ya lo dejé En las manos de Dios Digo Dios Yo sé que Dios Lo va a sanar Que sea su voluntad De Dios Y haciéndole ayuno Y orando así Le sanó Se da cuenta Mire Qué fe maravillosa ¿Verdad? Porque cualquier madre De familia Al ver a sus hijos Este... Enfermos O con esa situación Se desespera Y ella se puso En las manos de Dios Al principio Le faltó la fe Le puso una crema Pero no le hizo nada Al final decidió Y lo puso en las manos De Dios Pero no solamente Las puso en las manos A Dios De labios Sino que Se puso a ayunar Se puso a orar ¿Entiende? ¿Y qué pasó? Dios lo ha sanado Hace dos semanas Comenzó las heridas Los granos A secar Y mira ahora Si usted lo ve Su piel es como si No le hubiera pasado nada ¿Entiende? Porque así sana a Dios Así sana a Dios ¿Quién le ha sanado A su niño? Señor Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? En Tecostal a Cosecha Damos gracias por su testimonio Amén ¿Algo más? El día jueves En la noche Me agarró un dolor de diente Pero horrible El dolor terrible Que yo me revolcaba El dolor Y no me quería pasar el dolor Yo hice un voto Oré Porque Como estoy en el ayuno Pero el diablo Me puso un dolor horrible Que no soportaba Pero ahí llorando Pidiendo a Dios Amaneció ya Porque me dolía hasta el oído Toda mi cara Todo Y ya gracias a Dios Dios me pasó Ya no fue ni al dentista Nada Porque simplemente Con un voto Dios le sanó Se bajó la hinchazón Se sanó Y desapareció el dolor ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿Con qué oraciones de qué iglesia? En Tecostal a Cosecha Damos gracias por su testimonio Amén Milagro tras milagro Bendición tras bendición Así es Ollentes de la radio Que usted nos escuche En estos momentos Usted también Puede alcanzar Estas bendiciones Para usted y toda su familia Amén Porque Dios No hace asección de personas Todos son bienvenidos En la casa del Señor Iglesia Pentecostal A Cosecha Donde Dios Está sanando Libertando Bendiciendo el trabajo Solucionando los problemas Amén Vamos a seguir conversando A ver Usted Su nombre Mercedes ¿Qué milagro ha recibido? Me da mi testimonio Que me dolía mi espalda Mi cintura Todos mis brazos Mi oído Y como no di testimonio Vuelta me volvió Y ahorita ya estoy sano Ahora está dando testimonio Para que ya no regrese el dolor Porque usted le prometió Seguramente dar testimonio Si No di mil Claro Mira la persona De repente usted también Enfermo En algún problema Ofrece algo a Dios Trate de cumplirlo Cuando Dios le responde Ya Ella ya ha estado enferma Ha recibido la sanidad De parte de Dios Pero ofreció dar su testimonio Y se sanó Pero no lo dio Y como no le dio Nuevamente el enemigo Lo ha acusado Y se ha vuelto a enfermar Ya Pero ahora Ha venido nuevamente A la iglesia Pentecostal La cosecha La misericordia De Dios es grande Dios la ha vuelto a sanar Y ahora si está dando testimonio Para la gloria Y honra de Dios ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿Qué iglesia? Pentecostal En la iglesia Pentecostal La cosecha Amén Damos gracias Por su testimonio Amén A ver ¿Quién más? Usted ¿Su nombre? Irene ¿Qué milagro ha recibido? He recibido un grande milagro Mis hijos pusieron su negocio Y no lo dejaban las autoridades De la municipalidad Venía Y lo pusieron multa No lo querían dar papeles Entonces yo le dije a mis hijos Yo voy a hacer ayunas Y un voto Y Dios va a hacer su grande misericordia Ya le dio los papeles Sus hijos quisieron poseer un negocio Y no lo dejaba la autoridad Oiga esa autoridad Que no deja trabajar En vez de estar cuidando De la ciudad De los delincuentes Del desorden No deja trabajar a la gente Pone trabas Ya yo le digo Porque yo también a veces hago trabajos Y en vez de ayudar a hacer los proyectos Este a favor de la De la sociedad Pone trabas Una y otra cosa Y esperando que A veces un soborno Una coima Ya en la radio No se escucha alguna autoridad Arrepiéntase Usted es servidor de Dios Ahí lo ha puesto Dios Si usted no se arrepiente Un día va a dar cuenta a Dios Y ahí va a ser Ay dice la Biblia Que no va a saber Donde esconderse Dios le va a tomar en cuenta A las autoridades Por eso las autoridades Obren con justicia No opriman al pobre Entienden No busque soborno Conténtese con su salario ¿Quién vive? A su nombre ¿Ya? Y la hermana ¿Qué hizo? A sus hijos Le dio la palabra de fe No se preocupen Va a hacer sus Ayunos De hecho ¿No? Sí Ayunos Sus votos ¿Ya? Y Dios Y va a dar su testimonio también Por eso lo está dando Y Dios Operó Y le dieron sus permisos Y ahora sus hijos ya están Con su negocio Ya están trabajando ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Por Jesucristo ¿Las oraciones de qué iglesia? La iglesia péntico Está la cocina Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Amén Ese es nuestro Dios Que no solamente sana a los enfermos Sino también lo ayuda en sus dificultades Ya porque en este mundo de maldad Pues si usted está sin Dios Todo anda mal Ya Usted se va por las municipalidades Por Electronorde Por Excel Por donde se vaya La gente solamente De mal en mal ¿Quién vive? A su nombre Ya Vamos a seguir conversando ¿Su nombre? Tomás ¿Qué milagro ha recibido? Yo ya he estado Este hermano Que me tenía Yardencia Aquí No aguantaba Y mucho Me quemaba Aquí ya estaba así Pero ya me ha pasado ¿Qué tiempo ha estado así? Ya tengo Tengo medio año Ya Medio año ¿Y de qué le vino la enfermedad? ¿Se ha caído o algo? No O sea Que me operaron Y yo me operaron Y me quedó Y me quedó la ardencia Que no soportaba Todo gastando su dinero En lo que no es pan El Señor Quedó mal Quedó mal de la operación Ellos buscan dinero Habla de la Cruz Castro ¿Qué tiempo ha sucedido Su hija? Para orarlo Le digo acá en mi cuarto Y yo lo voy a orar Yo sé que el Señor Lo va a sanar Bendito sea Dios Le dio testimonio A su yerno Usted se puso a orar Y Dios no le dejó avergonzada Sino que Dios lo ha sanado Lo ha sanado Su yerno Está contenta Estoy contenta Entra en Cristo Jesús Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por tu testimonio Amén Bendito sea Dios Amén Porque es bueno Confiar en Dios Al joven Su nombre Josué ¿Qué milagro ha recibido? Yo me había salido Un hongo En mis partes íntimas Me había salido Un hongo En mis partes íntimas Y Bueno Me echó cremas Y una botellita Que me habían recomendado Echarme Tratamiento Se ha hecho tratamiento Sí pero no me pasó Me hice un voto De agradecimiento Con el Señor Jesús Y le prometí dar mi testimonio Y en palabra de Dios Ya me pasó Sin cremas Sin tratamiento Sin nada Y eso Dios lo hace Para que usted Se afirme más En las cosas de Dios Porque en el mundo Pues hay de todo A veces a la carne Le gusta disfrutar cosas Pero Dios nos trata así Para firmarnos En su camino Para seguirle Buscarle con más ánimo A nuestro Dios ¿Quién lo ha sanado? El Señor Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pendecos En la iglesia Pentecostal A cosecha Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea el Señor Ese es el Cristo Que predicamos En la iglesia Pentecostal A cosecha Hoy en la radio Porque